Eiev, EVA ¡Evne suerte! ¡Ev colocar unüt自己 que hay! ¡E verlos en el VAS! ¡E verlos en el VAS! ¡SİS PICERuri! Dale, dale Aguante, aguante Mientras puede ser la cabeza yo me acabo... ya esta volviendo no déjelo, déjelo a las orejAS AOU able u a las orejas me hizo las orejas ¡Dale, dale, dale! ¡Volva con la pancha! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Duro, Peter! ¡Duro eso, Peter! ¡El más bajito en las ovejas! ¡Suéltalo ahí! ¡Dale, dale! ¡Sosténgalo! ¡Pero de te la luz! ¡Dale, dale! ¡Kerry, ¿te crees con la oreja? ¡Dale! ¡Qué asisa! ¡Dale oreja! ¡Dale! ¡Qué pena, dame del parche! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias!